si el control que mismo yo opino igual, lo mismo, lo mismo que tu dices ¿vas a gusto? si, con la pata queso ¡Buenos días, mundo! Oye, ¿qué día es? La acabo de mirar en el móvil ahora mismo Oye, no lo he visto, ¿no? ¿No lo has visto? 11, 10, 11 ¿Sábado? ¿Sábado qué? 11 A ver... Sabía que era 10 o 11 Hoy es sábado 11 de marzo Sí Y bueno, vamos a aprovechar la mañana para ir a desayunar a algún sitio Sí Pasear Sí, porque esta tarde trabajo yo y hay que aprovechar un poco en la mañana Joder, estoy que rabia que trabajes los sábados por la tarde ¿Alguno? Sí Bueno, da igual, que trabajes los sábados es una rabia Por la mañana o por la tarde da igual cuando le toque Pero... ¿Esto es lo que tiene? Te parte el sábado Bueno Y nada Pues eso, que nos vamos a ir a dar un paseo, a desayunar Y a dar alguna vuelta a algún sitio No sabemos a dónde todavía Sí No sé, podemos ir por el centro Sí Y desayunamos por allí Sí Y pasamos por el centro que hace muy buena temperatura Vale ¿Está haciendo los días? Está haciendo días de primavera ya total Pero no, todavía no Como dice Gaby, días de nerja Días de nerja Días de nerja Y eso, vamos a ir a pasear Y luego, no sé dónde vamos a comer, la verdad No he sacado ni comida ni nada No sé, por ahora mismo comemos cualquier... Picamos algo Más ranado por ahí Y ya está Y... Y ya está Y a las cuatro y media está a trabajar Cepre se quedará con la niña esta tarde Y luego... Bueno, yo salgo a las nueve Sí Y a las nueve, bueno, un poco antes a las ocho Así la dejará con su madre porque hoy hay fútbol A las nueve menos cuarto, ¿no? Granada Atlético de Madrid Que yo le he dicho que no sé para qué va a ir Si va a perder Pero bueno, ya está Que le ha pasado un mal rato, pues... ¿Qué vamos a hacer? Somos así de sufridores Sufridores hasta el final Y... Y ya está ¿Qué más teníamos que contar? Le teníamos que contar lo de Qubit Ah, eso es verdad Que lo hemos dicho en Instagram Eso es, lo hemos dicho en Instagram Pero no lo hemos podido decir por aquí Que ha salido una aplicación Que se llama Qubit Y es para conectarnos un poco más Entre los youtubers Y todas las personas que nos equis Para estar un poquito más cerca Es como una especie de WhatsApp Bueno, aquí abajo en la cajita de información Voy a dejar el Deep Link Que es un link en el que Si le pincháis Podéis acceder directamente Solamente pulsándolo Os lleva a esos dos canales En los que nos podéis encontrar Os tenéis que suscribir a esos canales Que darle a la estrellita Que pone... Mira, os lo vamos a enseñar Bueno, pues esta sería la aplicación de Qubit Como podéis ver aquí Tenéis que pulsar Y se abren... A nosotros nos salen directamente Los favoritos Que son los grupos Los que estamos suscritos Que son El Mundo en mi Ojana Con Happy Ojana Y la cabaña Youtuber Con Sandra SS Y mi familia Viri Si queréis buscarnos Aquí en la lupita que hay abajo En Explora Os salen todos los canales que hay en Qubit O si no Con el buscador Si ponéis el mundo en mis manos Y le dais a buscar Os van a salir los dos canales De los que formamos parte Y nada Una vez que los seleccionáis Entráis Y aquí podéis ver Pues... Y aquí podéis ver Las conversaciones que tenemos Con los chicos de Happy Ojana Y podéis también hablar con nosotros Mandarnos fotos Audios Lo que queráis Tenéis solamente... Ya una vez que entréis Os da la opción de suscribiros Al canal Pues bueno Como veis aquí hay como un arco iris Que está en gris Para que podáis ver Todos los mensajes que mandáis vosotros Tenéis que activarlos ¿Veis? Y aparece en azul Así podréis ver Pues todo lo que escriben los suscriptores Y luego también Si le dais al nombre Como veis Estas dos casillas Tienen que estar activas Para que Siempre que entréis en el chat Vuestros mensajes aparezcan Cargados Esta opción Solamente De momento Aparecen si es un iPhone En Android Todavía lo están Lo están Modificando ¿Veis? Le dais aquí A recibir notificaciones Y os aparecen esas dos casillas Las tenéis que marcar en azul Para que estén activas Y luego también aparecen aquí Estos tres puntitos Le dais Y si veis que los mensajes No se han cargado Le dais a cargar A cargar Últimos mensajes Y ya se carga todo Y ya está Estas serían De momento Pues las opciones Que tienen los chats Aquí está la gordi Lo difícil que ha sido Grabarlo De la aplicación De COVID ¿Vale? O sea Hemos tardado como Veinte minutos En grabar Es que Lucía quería salir En el vídeo No paraba de chillar De morderme la oreja De babearme ¿Ahora te callas? ¿Ya no tienes nada que decir? ¿Llevas veinte minutos Chillando y llamándonos Y ahora ya no tienes nada que decir? Sí Ya Se me ha acabado el repertorio De chillitos Ay Dios mío Pues nada Que no vamos a desayunar Que tengo un hambre ya Oof Pues bueno, ya hemos desayunado, es casi ya la hora de la cerveza. Hemos desayunado para comer. Hemos desayunado tardísimo, pero la verdad es que no me importa que te ríes. ¿Ven qué risa, macho? Está muy graciosa, muy risueña. Pues porque está muy graciosa, es que ahora mismo está para darle siete bocados. Y nada, lo que iba contando es que vamos a desayunar, que es casi la hora de la cerveza. Y estamos por aquí, por el centro de Granada, en el Paseo del Salón, dando una vueltecita. Casi un día buenísimo. Y nada, vamos a disfrutar un poco de la mañana, ya que la tarde yo estoy trabajando. La nueva moda de Lucía es no dejarnos hablar. Y nada, nos ve coger la cámara y nada más que nos llama, nos llama la tía. Vaya sin fregüenza. Vamos a ver, mira, hayan puesto aquí una feria de algo, no sabemos de qué. Vamos a verla y os la enseñamos. Creo que ha dicho algo japonés, pero no estoy segura si es de solo, ¿eh? ¿Japonés? Es que escucha algo en el resto, ¿tendemos desayunar de escuchar algo de eso? Bueno, vamos a enseñaros esto, que no sabemos lo que es. Y no, vamos a enseñaros esto, que no sabemos lo que es. Yo opino igual, lo mismo, lo mismo que tú dices. ¿Vas a gusto? Sí, con la pata tiesa. Buenas, estamos en Albolote. Hemos pasado de la feria japonesa, ¿no? Sí, a Albolote, a nuestro pueblo. Son ya las 2 y 25 y vamos a picar algo, porque yo entro a trabajar a las 4 y media, no he sacado nada de comer y no tengo nada preparado. Es que no gusta mucho el jaraneo a nosotros, estás parido por abajo. Sí, y como hace muy buen día, pues vamos a picar algo. En manga corta, ¿eh? Estoy en manga corta. Yo la verdad es que tengo calor con esto. Bueno, hemos estado viendo a sus papás. Hemos visto a mis papás, hemos visto a su tío, que la han operado y eso hemos ido a visitarlo al hospital. Y ya está, ya hemos venido aquí a comer algo rápido, me iré a la casa, me lavaré los dientes y a trabajar un ratico. Y nada, yo me quedaré esta tarde con mi cucuruchita. Pero vamos a ver si pillamos sitio y nos tomamos unas tapillas, chicos. Sí. Pues bueno, ya hemos comido y ahora me tengo que ir a trabajar. Así que nada, la verdad es que es una pena, porque con el día que hace y nada, vamos a la casa, me voy a lavar los dientes. A todo esto, Lucía está con los abuelos, ¿eh? Sí. Que no está aquí en el coche. Hemos estado tapeando y se ha quedado con los abuelos. Y vamos a la casa, me lavo los dientes, me arreglo así un poquillo y ya cojo mi coche y me voy a trabajar. Y nada, ya está, ¿qué vamos a hacer? Hacer la vida, hay que trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Y que no falte, como dicen. Exactamente. Y ya está, bueno, un ratillo, a las nueve salgo y luego iré a policía, a casa de los abuelos y a la casa. Pues eso, que ya se ha ido a trabajar, que yo estoy aquí paseando a Anela por el campo. Que es que le encanta a la tía, es que se pierde, la suelto y no para de saltar por todas las hierbas. Vamos, se hace polvo la tía. Es alucinante, ¿eh? Que haga esta temperatura a día 11 de marzo. Es una locura, ¿eh? Ah, os quería comentar, hemos estado hablando... Lo que pasa es que no vamos a poder hacerlo. Hemos estado hablando de lo de el sillín este que se le pone a la bicicleta para que los bebés puedan ir con los papás, ¿no? Porque a nosotros nos gusta mucho coger la bicicleta y que llegue un sábado o un domingo por la mañana irnos a hacer una ruta con bici, ¿no? Así por el campo, por... no sé. Darnos una vueltecita con la bicicleta, nos encanta. Y no me ha emocionado mucho, hemos dicho, ostras, sí, pues vamos ahí esta tarde que tengo yo libre. Mientras que ella está trabajando yo voy, la admiro, miro los precios y tal. Pero luego he caído yo en la cuenta y he dicho, yo creo que eso va a ser a partir del año. No por nada, porque Lucía ya se mantiene bastante sentada y lo hace bien, pero yo he pensado que con la cabeza, que todavía la tiene blandita, la mollera esta no la tiene cerrada y... Y hemos mirado por internet y efectivamente, tiene que tener al menos 12 meses para poder montarla en el transportín este de... En lo que es la sillita de la bicicleta del papá. O de la mamá, donde la quieras poner. Pero eso, que no hemos venido arriba, pensábamos que podíamos y la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque digo, tío, yo tengo una cana de llevármela así de ruta en la bici, que con su casquillo, que ella vea por dónde vamos pasando y tal. Me apetece mucho porque ya sabéis que tanto Rocío como a mí nos encanta el deporte. Pero ya, pues nada, pues tenemos que esperar 6 meses más. Pero hubiera molado, ¿eh? A mí me hubiera encantado coger la bicicleta con mi niña atrás. Dios mío, hubiera sido una pasada, tío, la verdad. Pero bueno, tengo que esperar. And you can't put up a fight in the misty light. ¡Has perdido el granada! ¡Vaya novedad! ¡Qué cruel eres, tío! ¡No me digas, has perdido! Sí, pero has jugado muy bien. Hasta los últimos 10 minutos hemos perdido. Siempre. Vale, vale. Qué casualidad, pero a la granada siempre le pasa lo mismo. Era el Atlético de Madrid, ¿eh? Que tampoco era ahí moco de pavo, ¿eh? ¿Cómo te ha ido a ti en el trabajo? Bien, pero he echado mucho de menos. ¿Qué, qué? He echado mucho de menos. He dicho. Pues nosotros también. Pues nada, después del trabajo he ido a recoger a Lucía, que estaba con la abuela. Y nada, he estado allí un poquillo, le he dado un poco de potito, pero no ha comido casi. Y nada, le hemos venido para acá a las dos, le he puesto su pijamita y se ha tomado casi todo el potito. Y estaba entero. Como zampada, tía. O sea, tomo un cacho de potito y nada. Y le acabo de dormir ahora mismo, justo cuando acaba de llegar tú. ¿Has visto que he comprado chupas nuevos? Sí. Me he comprado una chupas nueva, que ha roto el suyo, ¿te lo ha dicho mi madre? Sí, que la ha mordido, ¿no? La ha mordido y la he chupado con la agujero. Y lo estaba chupando y se acaba... ¡Sst, st, st, st! ¡Qué bonita! ¿Le has visto el vídeo que te mandaba? Sí, durmiéndose. Durmiéndose dando el potito. Me ha mandado un vídeo que se estaba quedando dormida mientras le daba el potito. Y le he comprado también crema solar. Crema, la he visto. Porque como mañana vamos a bajar a la playa, que no sabemos a dónde vamos a ir. No. Cariño, le ha echado un montón de agua a la salchicha. A echarle, quítale, quítale. Se parecen pesas aquí, nadando. Ya estamos criticando. Que eres un listurrón tú, ¿no? Sí, un listurrón. Un listurróncillo soy. Pues nada. Que no he grabado nada. Creo que no he grabado nada. No pasa nada. Y lo último que han visto es que estaba paseando a Nela. Y ya está. Y que no íbamos. Yo creo que ya está. No he grabado nada más. Pues nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿La cena, no? ¿La cena? La pobre me miraba como diciendo, no he cena. Dame de comer. Bueno. Vamos a cenar y a descansar un poco. Así que nada. Lo que siempre os decimos, familia. Que si os ha gustado el vídeo, le deis a me gusta. Y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna batallita. Buenas noches. Dejadme muchos comentarios que nos gusta mucho la héroe. Sí, aunque no respondamos a todos. Pero los leemos todos. No nos da, no nos da. De verdad, los leemos todos. Nos encanta la héroe, chicos. Buenas noches. Hasta el próximo vídeo. Mua. ¡Bye!